Precisamente Jorge Muñoz llegó esta mañana al Congreso de la República para sostener una reunión con el titular del Parlamento, Daniel Salaverri. Este encuentro duró poco más de 40 minutos. Tras el mismo, Muñoz Wells dio una conferencia de prensa acompañado de los congresistas de Acción Popular. El presupuesto para la ciudad, según dijo, fue tema principal de la entrevista. Hemos hablado sobre los temas presupuestarios. Nosotros sabemos que el Ejecutivo ya ha enviado una propuesta aquí al Legislativo, se tiene que aprobar en los próximos días. Y coincidimos en que tenemos un presupuesto exiguo para la ciudad de Lima. Y se va a hacer lo mejor para ver, detener algunos elementos técnicos en esa línea de la mejora en la que todos estamos coincidiendo que hay una gran necesidad.